¿Cansado de recibir los mismos regalos en su cumpleaños, aniversario, despedida, graduación u otro acontecimiento? No se preocupe porque hoy le damos algunas opciones muy originales, que usted las podrá encontrar en el local personalizalo.net. Esta es la primera tienda online de regalos personalizados en el Ecuador, que desde hace 5 años ha desarrollado soluciones innovadoras para compartir sentimientos a través de obsequios. Gabriel Guzmán, de 28 años, es el dueño de este emprendimiento quiteño. Me dio esa gana de tener algo propio. Yo dios unos dos emprendimientos anteriores y en buena hora este tercero fue el que nos dio bastantes e interesantes resultados. Allí existen más de 100 opciones de regalos personalizados, con sus fotos, un texto especial o logo preferido. Traes los recursos, que son imágenes, puede ser tu artista favorito, puede ser tu equipo, puede ser básicamente lo que tú desees y aquí lo personalizamos, le ponemos tu nombre y le hacemos una creación personal. De hecho, cada artículo es completamente diferente a cada uno, es único. Este emprendimiento nació tras observar en otros países una tendencia novedosa de fotos regalos, pero él le quiso poner un disentivo, donde los clientes sean quienes personalicen este obsequio. Tenemos dos tipos de personalización, la una que es el tema del trabajo en láser, que este básicamente hace un grabado sobre cuero, madera, acrílico, cristal, y el otro que es la sublimación, que te permite hacer este tipo de cosas a full color. Luego de dos años en el negocio, la empresa dio su paso a la web, con el lanzamiento de su primera tienda en línea, www.personalizalo.net, donde reciben a diario varios pedidos de todo el país. Tenemos la aplicación para Android y para iPhone también, un sistema de compra en línea también. Adicional a eso también hay un chat interactivo, que mientras estás conectado en la página, puedes estar interactuando con el asesor. El pago se puede hacer por vía PayPal, vía transferencia bancaria. Asimismo, el negocio se ha expandido en varios sectores de la capital, uno de ellos está ubicado en el Centro Comercial Iñequito. Ahora, en solo cinco años, la empresa ha logrado posicionarse en el mercado ecuatoriano como la primera tienda en personalización de regalos, cuyos precios van desde los tres dólares en adelante. Podemos crear algo con una foto o con diez fotos o veinte fotos. En tan solo veinte minutos, usted puede regalar la idea más original. Hemos tenido casos de que les hacen una propuesta de matrimonio, que les dan una buena sorpresa como un bebé nuevo, como diferentes tipos de alegrías. Tratamos de básicamente transmitir los sentimientos con las fotografías. Se pueden personalizar cojines, camisetas, carcasas de celulares, llaveros, rompecabezas y más. Y algo muy original que seguro llamará su atención son los jarros mágicos. ¿Qué? Sí, o si no, compruébele usted mismo. Gabriel, ¿qué pasó aquí? ¿Hubo magia? Es un jarro mágico, con el agua caliente sale la imagen a todo color. Una de las cuantas cosas que te pueden servir para sorprender a una persona especial. Un regalo personalizado. Perfecto, para todos ustedes, estamos a las órdenes. Con mi cafecito, salud, regresamos de estudio.